Ré, viola, cumbia Dile tú, yo estoy cansado de andar los caminos que este grovesino en vida marcó Quiero que sepas también, que no fue fácil marchar de su lado tras su desengaño, tras su desamor Y antes de saber, que yo he sufrido llorando en su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella, yo no podré vivir Siento que, esas palabras de oculta tristeza lastiman el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida todo su querer Y triste estoy yo, porque me siento culpable insultando toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimientos, voy a cargar mi cruz Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, yo estoy cansado de andar los caminos que este grovesino Dile tú, dile que sepas también, que no fue fácil marchar de su lado tras su desengaño, tras su desamor Y antes de saber, que yo he sufrido llorando en su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella, yo no podré vivir Siento que, esas palabras de oculta tristeza lastiman el fondo de mi corazón Por no saber, por no saber, que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida todo su querer Y triste estoy yo, porque me siento culpable insultando toda su tristeza, todo su dolor Y con sufrimiento hoy cargo mi cruz Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Que ha pasado tanto tiempo y solo mi recuerdo ha vivido en mí Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Dile tú, dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir Música Música Música